Hola a todos, mi nombre es YulbertPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos multijugador para jugar con amigos en tu Android. Y estos juegos además no son tan conocidos, así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Spaceteam. En este juego cooperativo en tiempo real, los jugadores trabajan juntos para pilotar una nave espacial a través de diferentes desafíos. Cada jugador recibe una pantalla con paneles de control y órdenes que deben seguir, pero las instrucciones no se aplican necesariamente a su propia pantalla. Los jugadores deben comunicar y coordinarse entre sí para evitar obstáculos, reparar la nave y sobrevivir la mayor parte del tiempo posible. Bomb Squad. Este juego de acción multijugador es una competencia entre jugadores de diferentes minijuegos. Los jugadores pueden jugar en línea o en el mismo dispositivo y pueden elegir entre diferentes personajes con habilidades únicas. Algunos de los minijuegos incluyen capturar la bandera, eliminación del enemigo, Hawkeye sobre hielo, entre otros. Los jugadores pueden utilizar diferentes tipos de bombas y power-ups para ganar ventajas sobre sus oponentes. Bomb Dead. Este juego de baile multijugador es una experiencia única que involucra movimiento físico. Los jugadores sostienen un dispositivo móvil juntos y siguen los movimientos de una pelota de danza en la pantalla. El objetivo es seguir el ritmo de la música y realizar movimientos de baile coordinados. El juego cuenta con una lista de canciones clásicas y contemporáneas y el desafío aumenta a medida que los jugadores van avanzando. Dual. En este juego de estrategia en tiempo real, dos jugadores se enfrentan en una pantalla dividida y controlan naves espaciales que disparan proyectiles el uno al otro. Cada jugador toca y arrastra en su mitad de la pantalla para mover su nave y disparar a la del oponente. Los jugadores deben esquivar los ataques del enemigo y ajustar su estrategia en consecuencia. Geometry War. Este juego de disparos multijugador presenta una experiencia arcade de ciencia ficción en el que los jugadores luchan contra hordas de enemigos. Hay diferentes modos de juego incluyendo la batalla por equipos y la supervivencia en solitario. Los jugadores pueden elegir entre diferentes personajes y mejorar sus habilidades y armas. El juego cuenta con un estilo visual vibrante y un modo de juego emocionante y frenético. Spades Plus. Este es un juego de cartas en línea que se juega con un compañero de equipo. Los jugadores deben trabajar juntos para ganar trucos y hacer la mejor oferta posible. Hay diferentes modos de juego y torneos disponibles y los jugadores pueden desbloquear diferentes barajas y personalizar su perfil. Fun Round 3. Un juego de carreras multijugador en línea con personajes animales adorables. Los jugadores compiten en pistas temáticas y pueden utilizar power-ups y trampas para ganar ventaja sobre sus oponentes. El juego también cuenta con diferentes modos de juego como carreras por equipos y batallas contra jefes. Rumble Stars. Este es un juego de fútbol multijugador en línea con personajes animales únicos. Los jugadores crean su propio equipo y luchan contra otros jugadores de todo el mundo. El juego combina elementos de fútbol y de estrategia ya que los jugadores deberán elegir su formación y colocar habilidosamente a sus jugadores para obtener la victoria. Batland Brow. Un juego de estrategia y acción en el que los jugadores controlan a un equipo de personajes animales en una batalla por equipos. Los jugadores deben lanzar a sus personajes hacia la base enemiga y destruirla antes de que el equipo contrario lo haga. Hay diferentes personajes y habilidades disponibles y los jugadores pueden crear sus propias estrategias para la victoria. Armageddon. Un juego de disparos multijugador en línea en el que los jugadores controlan diferentes tipos de naves espaciales y luchan con diferentes modos de juego. Los jugadores pueden desbloquear diferentes tipos de naves y personalizar su arsenal. El juego cuenta con gráficos vibrantes y un modo de juego emocionante. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Déjame tu comentario para darle un buen corazón. Y ahora sí, ya se acabaron los videos resubidos. A partir de este video ya se estarán subiendo videos nuevos, lo cual indica que estaré mandando saludos en el próximo video. Así que dejen su comentario ahora mismo. Sin más que agregar, se despide YulbertPro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, 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 no. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up. ¡Suscríbete!